Os voy a compartir un vídeo muy cortito de un minuto que es este tipo de vídeos, son este tipo de imágenes que uno no consideraría como las más dramáticas, las más graves, las más violentas pero que ponen la piel de gallina y después os voy a leer una historia que tal vez no conozcáis Este es el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo En la calle Lorategui, antigua calle Esteban Lassa de Beasaín los niños de la localidad hipuzcoana jugarán hoy los juguetes que les han traído los reyes magos esos mismos que posiblemente ayer pasaron en cabalgata frente al stop que separa esta calle de la calle mayor Hoy en la calle Lorategui de Beasaín, igual que los demás días de los últimos 45 años casi nadie recordará que en ese mismo punto en que termina la pronunciada pendiente donde todavía resiste la señal de stop a pesar de que el cruce ya está peatonalizado allí se cometió uno de los asesinatos más crueles del medio siglo de terrorismo de la banda terrorista ETA La crueldad de este crimen deriva del hecho de que el claxon del coche en el que fue asesinada esta pareja permaneció sonando casi media hora sin que nadie se acercara a comprobar que sucedía El documental 27 minutos de Fernando González Gómez recrea esa sociedad cobarde en el mejor de los casos que rodeó aquel crimen Aquel 6 de enero de 1979 el guardia civil Antonio Ramírez Gallardo de 24 años y su novia Hortensia González Ruiz de 20 años ambos de Cádiz regresaban a casa después de celebrar la noche de reyes en una discoteca de Beasaín Al poco de salir del local detuvieron el vehículo obedientemente en el stop de un cruce Los etarras lo sabían y nada más detenerse el coche se pusieron delante con sus metralletas y acribillaron a la pareja Antonio recibió 8 disparos y Hortensia 10 El cuerpo de Antonio se inclinó hacia adelante y dio con el claxon que permaneció 27 minutos rompiendo el silencio de la noche sin que nadie absolutamente nadie se acercara al menos a comprobar qué había sucedido No hacía falta Muchos de los que escuchaban esa bocina ya sabían lo que había ocurrido Al resto o no les importaba o el miedo era superior a la curiosidad Este sábado se cumplen 45 años de aquel crimen Casi medio siglo que de no haber sido asesinados ambos novios podían haber vivido perfectamente y haberse llenado de felicidad y amor Hoy tendrían 65 y 69 años de edad Sin embargo Alguien decidió que no merecían ser felices Que no merecían vivir El problema es que a día de hoy 45 años después Ese alguien todavía no tiene nombre Se trata de uno de los asesinatos de ETA Más crueles y uno de los más de 300 crímenes Que permanecen impunes Dos años después Una de las pistolas utilizadas en aquel atentado de Beasain Fue incautada a uno de los etarras detenidos en 1981 en Madrid Pero las investigaciones no pudieron todavía poner nombre y apellidos A la persona que apretó aquel gatillo En la calle Esteban Lasa Hoy Calle Lorategui De Beasain Este artículo lo escribe Para el digital El Debate Pablo Ojer Y lo triste para mí es que igual que se cambia El nombre de la calle Pues así se está cambiando la historia Y lo triste es que Miles y miles de personas El pasado domingo Habrán votado Lo que han decidido votar Y muchos ni siquiera entenderán Lo que han votado Os ponía el vídeo del principio Porque me cuesta imaginar Algo más terrorífico Siendo tan anecdótico Como una persona aparentemente invidente En unas escaleras mecánicas Que está manifestando Su imposibilidad para poder bajar las escaleras Y la gente pasa a su lado No sin darse cuenta No es que vamos tan ensimismados por la vida Que ni nos damos cuenta de lo que sucede Es que lo esquivan Una de las personas Que para mí es la más Trágica de las imágenes Es esa chica Que se va mirando en el teléfono Mientras se maquilla Y le mira, se aparta Y continúa bajando las escaleras Me cuesta imaginar Cómo se puede solucionar algo En este país Con esta sociedad Y me cuesta imaginar Cómo En 1979 El claxon de un coche Estuvo sonando 27 minutos En un momento En que entiendo Que había unos códigos diferentes Otros valores Una sociedad Que entiendo Daba más lugar a la esperanza Pero ahora Me cuesta Me cuesta entender Me cuesta entender Cómo esto puede tener Una solución Algunos pensarán Que de todos los ejecutados Por la banda terrorista Pues algunos de ellos Solamente pasaban por allí Algunos de ellos Incluso Estaban a favor De la lucha De la banda armada Del movimiento de liberación Pudo pasar Que alguno de los ejecutados En alguna explosión multitudinaria En algún centro comercial Pues incluso tuviera alguna filia Hacia la banda Algunos De los que fueron ejecutados Sabían que podían ser ejecutados No vivían ajenos A la Inminente Posibilidad De ser ejecutados De hecho Algunos Estaban Amenazados Si no hay mayor traición Que esta Si paramos un momento Y pensamos En lo que está pasando No lo que acaba de pasar El domingo Esto no No se ha detonado El domingo Esto ya lleva tiempo pasando Ya lleva tiempo Creciendo Insisto Competencias De educación Al partido Que se ha dedicado A recoger Las nueces Y con esa frase Se cambia la historia Igual que se cambia El nombre de la calle Con ciertas frases Se desdibuja La contundencia De la realidad Y decir El árbol y las nueces Está muy bien Entender La analogía Está muy bien Pero Se pierde de vista Que el que agitaba El árbol Lo que estaba haciendo Era Volarle la cabeza A la gente O volar a las personas Por lo que Y que lo que hacía El PNV Era recoger El rédito político Que dejaban A su paso Esos cadáveres O esos restos De cadáveres Difícil solución Y no me emociona Tanto la parte Más sentimental De la historia Sino que Cuando estaba leyendo Las edades Que podrían tener hoy Esos dos De tantísimos Ejecutados Lo que se me ha pasado Por la cabeza Es pensar Que ese Ese chico De 24 años Volviendo con su Novia Probablemente Era consciente De que podía ser ejecutado Seguramente Era consciente De que en algún momento Podría ser ejecutado Para mí Esos 27 minutos Son Como una gota Parece mucho tiempo Pero son una gota En el océano Porque si agarramos Cada uno De los días Desde el 6 de enero De 1979 Hasta el 22 De abril De 2024 Y sacamos Cuántos minutos Son todos esos años Creo que España Lleva Escuchando Sonar un claxon Todos esos minutos Todos esos años Pero es como cuando Apesta algo No se acostumbra Al olor Y creo que ya Nos hemos acostumbrado A vivir Con el claxon Sonando Algunos Ni siquiera saben Lo que suena Piensan que es Parte del día a día Ya nacieron Con el claxon Sonando Escucho un zumbido Pues algo Normal Lo escucho Desde que nací Será lo normal Si en algún momento En este país Conseguimos apagar El maldito claxon Y hacer que paguen Los que tienen que pagar Pues imagino Que habrá Muchos Miles De chavales Que dirán Oye Que han apagado Que ha dejado De sonar He hecho en falta Algo Antes había un zumbido No no era un zumbido Era un claxon Sonando Y al que pocos Le han prestado Atención Los que podrían Haberle prestado Atención No se la han prestado Debidamente Y hay otros Que se han dedicado A A hacer que el claxon Sonara con más fuerza Estoy viendo una Cantidad de comentarios Por Twitter De algunos que Imagino se consideran Averchales Y Vascos De ocho apellidos Y todo lo demás Que no voy a reproducir Porque sería Mezclar demasiada basura Con esta historia De estas dos personas Y de todo lo que representan Pero es para echarse a llorar Y no parar Es para echarse a llorar Y no parar No tanto Por el odio Que se pueda desprender De sus palabras Sino porque te das cuenta Leyéndolos De que no tienen Ni la más remota idea De lo que hablan Y entonces te das cuenta De la difícil solución Que tiene esto Porque el ciego De las escaleras Del vídeo del principio No estaba ciego Pero todos estos Son El ciego De verdad Cegados Realmente Manejando Los mecanismos De las escaleras El problema aquí Es que somos nosotros Los que estamos En las escaleras Mientras un puñado De ciegos Debidamente cegados Habiendo sido Cegados A conciencia Manejan Las escaleras Y me parece Terrorífico Me parece terrorífico Pensar que había Más esperanza Cuando aún Se derramaba sangre Porque había gente Que seguía luchando Y seguía Mirando los bajos Del coche Cada vez que se montaba En su coche Y a lo mejor Lo hacía Media hora después De que hubiera visto Las noticias Que acababan de volar Alguien por los aires Y me parece aterrador Pensar que entonces Había mucha más esperanza Que ahora Porque entonces Esa persona Se subía al coche Después de mirar los bajos Y ahora tienes A Otegi Depositando Su voto En una urna Y a muchos Diciendo que es Otro partido más Es un partido más Pero que hay que exterminar A Vox Por ejemplo Dejamos la luz Y ahora X Y ahora Dejamos la luz Y ahora Y ahora Y ahora Vamos a ver Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video